¿Qué culpa tengo de quererte María? Mi hijo Juan Carlos me llegó a un lugar del corazón tremendo. El hecho de que sea tan auténtico, que tenga esa pasión tan profunda por cantar y el hecho de que sea un niño campesino. ¿Qué sombras nada más acariciando mis hermanos? Aparte de ser cantante, el es actor, definitivamente. En el temblor de mi voz... Esa capacidad de interpretación tuya es impresionante. Todos somos así como esperando a ver qué es lo que vas a hacer. Ya ni hablar de tu voz, que es increíble, la manejas como quieras. Gracias por el entusiasmo, por ese talento que seguramente están disfrutando todos, todos en tu país. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué rico tenerte por acá. Conocer todo esto también ha sido muy espectacular. Y estoy seguro que tu vida va a estar rodeada de esto y de muchas cosas más. Vimos a un Diego diferentísimo y eso es lindo porque muestra tu versatilidad y tu capacidad para enfrentar cualquier reto que se te ponga. Le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti. Mi cáliz se está adornando para su fiesta más por ti. Tienes el caribe en la sangre absolutamente. Yo quiero ver un show entero y bailármelo todo y cerrar los ojos como tú y oírte interpretar ese acordeón que hace parte de tu alma, de tu espíritu. Fue el encanto de tus ojos el que me enloquece enseguida. Ella comprenderá. Y si le pido que se vaya, ella se irá. Para mí eres el mejor cantante de Vallenar. Esas canciones tuyas son muy bonitas. El futuro de nuestro folclore es tan niños así como Luisma, que canten con el alma. Tú eres la voz Kixi, eres un campeón. Que viva el folclore colombiano, que viva el vallenato. Yo veo a Luisma y eso es lo que siento. Me siento muy orgulloso. Que me acerque el guardia y la mire que me sigue el cariño que tiene. Tú viniste al mundo a esto. Y mi tienda tú viniste al mundo a tocar las personas en su corazón. Y con o sin acordeo. La voz Kixi me enseñó a ser una persona disciplinada, a luchar mucho por mis sueños. Desde la voz Kixi yo aprendí muchas cosas muy bonitas. Compartí con mis amigos y pues conocí artistas de talla internacional. En el transcurso de la voz Kixi aprendí el valor de la mezcla. Gracias a la voz Kixi llegué a los corazones de muchos niños que quieren seguir mi talento. En San Francisco de Payán le enseño a un niño del campo todo lo que yo sé. Él llegó a mi casa para que yo le enseñara a cantar mis canciones. Estoy feliz de cumplir los sueños de otros, especialmente al niño Josué Llorente. Yo vivo en un barrio que de verdad es muy marginado. Y los niños se ven que se pierden mucho en el tema de la droga, la delincuencia. Ahí cuando la puerta está afinada, yo los ayudo a todos ellos y les enseño por medio de mi experiencia. Les trato de transmitir a los pelados de mi barrio que aún sin tener los recursos uno puede salir adelante siempre dándole con toda. Mis padres tienen una fundación que se llama Alpha Music. Vamos cada Navidad a barrios vulnerables a entregar regalos y a compartir un momento de alegría con esas personas. Eso a uno lo llena el corazón. Volver a La Voz Kids de verdad es una felicidad inmensa. Volver con las personas que uno estuvo tiempo atrás cuando era niño, eso lo llena mucho de felicidad. Me siento muy feliz de volver a La Voz Kids porque aquí se aprende mucho y puede compartir con los amigos. Haces como un recorderio de todo lo que has pasado en el programa. Y bueno, fue una experiencia inolvidable que me enseñó demasiadas cosas. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en ese mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando falta? Es que yo no sé fingir, si no estás no tengo alas ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Que hay un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no queda en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién va a prohibirme que te drum en mi vida? ¡Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida! ¡Amén! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!